¿Por qué es tan importante estar en el sistema? ¿O por qué es tan importante siempre estar entrenando la cabeza? Miren, nosotros somos los distribuidores más importantes de nuestra organización. Si nosotros estamos bien, vamos a poder construir. Y cuando uno está o quiere construir, uno tiene que estar preparado también para hacerlo. Y a veces esa parte no la entendemos. Y la universidad, el sistema de formación que lo conforma la universidad, el STS, la reunión virtual, las llamadas con los clientes, todo lo que conforma un sistema está diseñado para nuestra formación y para que nosotros podamos formar un equipo. Pero tenemos que estar listos, tenemos que entender que la cabeza tiene que estar lista para construir. Porque si no, vas a conocer a muchos distribuidores que reclutan, que firman distribuidores y se les van sus distribuidores. Porque no es solamente eso, uno tiene que preparar la cabeza para empezar a construir un verdadero negocio. Y esa es la parte que yo quiero hablar el día de hoy. ¿Cómo iniciar? Porque cuando uno arranca Herbalife, creo que siempre va a ser la primera pregunta. ¿Pero qué hago? ¿Cómo doy el primer paso? ¿Pero qué es lo primero que tengo que hacer? Y no es que haya una verdad absoluta, pero lo que sí les puedo decir es que hay algunos requisitos para hacer las cosas. Yo recuerdo cuando inicié. Para los que no me conocen, pues bueno, ya lo dijo Ale, mi nombre es Cindy Cruz. Y yo empecé Herbalife cuando tenía 15 años de edad. Fui hija rebelde. Yo no sé si alguien de aquí tenga hijos rebeldes que te critiquen por hacer Herbalife. ¿Alguien de aquí tiene hijos rebeldes? Todavía no, Beto, espérate. Espéremonos nosotros que los tan chiquitos todavía. ¿Quién de aquí tiene? Ninguno. Todos tienen hijos santos o tengo pura gente joven conectada en la sala, ¿no? Entonces yo era súper rebelde. Yo odiaba Herbalife. Yo decía que en la vida iba a ser Herbalife. Ni siquiera me imaginaba yo haciendo el negocio. Yo critiqué muchísimo a mi mamá, que es mi patrocinadora. Muchísimo. Yo no entendía por qué había tanta gente en mi casa. No entendía por qué ya no podíamos desayunar huevito y ahora tenemos que desayunar malteadas. Y bueno, no le digan a mi mamá, pero las malteadas de mi mamá en aquel momento no eran tan buenas. No le quedaban tan ricas, la verdad. Así que imagínense tenerse que tomar eso todas las mañanas y nadie te pregunta absolutamente nada. Sino solamente en la casa cambió el desayuno normal, ¿sí? El desayuno común que conocía por una malteada que no me gustaba. Entonces, claro, yo era súper rebelde. No entendía la Herbalife. No me gustaba la Herbalife. No entendía qué era Herbalife. Para mí solamente era lo que, pues, siempre agradecía por lo que había pasado con mi hermano. Pero no entendía más que era comida, ¿no? Pero no más allá. Entonces, yo recuerdo cuando me llevó a mi primer evento de Herbalife mi mamá y me llevó engañada. No sé si a alguien de aquí lo llevaron engañado a su primer evento. O fue por su voluntad. Bueno, yo no fui por mi voluntad. A mí me engañaron. No me dijeron a qué iba. Mi debilidad es mi mamá, tal vez como para muchos de ustedes. Y ella me dijo que se iba a ir sola a un evento a León. Y yo dije, ¿pero cómo se va a ir sola? Yo la acompaño. Y fui con ella y dije, pero pues yo no me voy a pasar, mami. O sea, yo te espero. Yo te espero aquí afuera. Y cuando llegué, dijo, Cindy, ¿cómo estará aquí? Pásate, aunque sea en la parte de atrás. Y ya me pasó, pero había un evento. Ese era un evento, señores, donde había, imagínense, dos mil personas. Sí, más de dos mil personas. Eso era una locura. En aquella época se le llamaba gira de presidentes. Entonces, había dos mil personas, más de dos mil personas. Y a mí eso me impactó, pero me asustó. Porque, ¿cómo es la gente Herbalife? ¿Cómo somos la gente Herbalife? Así igual de animados que como se ven ustedes. No se crean. No, la gente Herbalife es loca. Así como Laura, exactamente. La gente Herbalife, somos loca. La energía es alta. Y yo me acuerdo cuando llegué a ese evento y vi que toda la gente estaba con mucha energía y que se abrazaban y que todos estaban súper sonrientes. Y, pues, mi vida no era tan alegre, ¿sí? Mi vida, nuestra vida económica era muy difícil. Venimos de un papá que era muy agresivo. Entonces, constantemente había golpes en casa. Entonces, una niña que viene de una casa donde hay golpes, una niña que viene de una casa donde hay muchas limitaciones y mucha pobreza, pues, no es tan feliz y tan alegre y tan social, ¿sí? Y, aparte, yo siempre estaba a la defensiva porque donde yo soy, así tenía que ser uno. O te defendías o, ¿sí? O te veía la cara. Entonces, cuando llego a mi primer evento, pues, yo me asusté. Yo dije, yo no sé quién sea toda esta gente Herbalife tan extraña y tan rara porque, pues, el que está amargado, la verdad, no le cae nada bien el que está feliz. Así que yo vi a esa gente tan alegre que dije, esto no es normal, ¿no? ¿Qué le pasa a esta gente tan extraña? Y luego se empezaban a abrazar y se besaban y yo decía, que nadie se me acerque porque qué gente tan ridícula, ¿no? Pero eso no fue lo más grave. Lo más grave es que, de repente, toda la gente se empieza a levantar, ¿sí? Y, pues, uno es nuevo. Yo no sé si se acuerdan cuando fueron nuevos a su primer evento. Claro, pues, uno se para porque le da vergüenza. Si uno se para porque todos se paran y que nadie te vaya, se te vaya a quedar viendo. Entonces, se para toda la gente y empiezan a bailar. Y yo dije, no puede ser, qué vergüenza porque están bailando eso, qué gente tan ridícula. Y luego, cuando vi el escenario hasta la parte de enfrente, una mujer bailando con toda la emoción y con toda la alegría, yo dije, no puede ser, yo la conozco, es mi mamá la que está ahí enfrente. Y ahí está mi mamá bailando hasta enfrente, estaba feliz. Pero ese fue mi primer flechazo. Si no, yo no hubiera acabado en Herbalife. Porque yo nunca había visto a mi mamá tan feliz como la vi ese día. Yo nunca la había visto bailar. Y ese día la vi bailar, la vi tan feliz, la vi sonreír. Y yo dije, yo no sé quién sea esta gente extraña de Herbalife, pero si ella está haciendo, si ellos están haciendo esto por mi mamá, yo quiero ser parte de este proyecto. Yo me quedo con esto. Porque yo nunca la había visto así. Y ese fue mi primer flechazo. Después llevo en el plan de mercado y me entusiasmé con el plan de mercado. Entendí. Porque yo no vivía en la fantasía. La verdad es que yo sabía que tarde o temprano tenía que trabajar. Y cuando yo escuché el plan de mercado, me gustó. Porque dije, bueno, yo aquí puedo ganar dinero, porque tarde o temprano yo tengo que trabajar. ¿Y por qué no hacer esto? ¿Por qué no hacer Herbalife? Y después de ahí llegó un testimonio de una chica que pasa y dice, hola, buenas tardes, mi nombre es Hanna Jiménez, tengo 19 años y gano 40 mil pesos, gracias. Y se bajó, ¿no? Y yo, ¿qué? 40 mil pesos, muchísimo dinero. Y dije, por Dios, el día que yo gane 40 mil pesos, hijo, yo no me lo voy a acabar. No, eso es muchísimo. Ajá, sí, cómo no, claro, concedí. Este, las cosas cambian, ¿no? Pero en ese momento me inspiró un cheque de 40 mil, me inspiró ver a alguien joven como yo haciendo un negocio. Porque, ¿saben cómo imaginaba que iba a ser mi vida? Que tenía que seguir el mismo camino, casarme y que no es malo casarse, pero me imaginaba casada, no siendo feliz, sin tener libertad, cuidando a los niños, sin poder hacer algo por mí. Y obviamente un hombre que no me tratara bien. O sea, si tu primera imagen importante en la vida, que es el papá, no trata bien a la esposa y no trata bien a los hijos, pues es que uno no le tiene mucha fe a los hombres. No es que una mujer sea mala, es que la imagen más importante, pues no te da esa seguridad, ¿sí? Así que yo siempre estaba a la defensiva. Y yo me acuerdo mucho en ese evento, porque ese evento para mí fue una posibilidad de que había una vida diferente, de que yo no tenía que vivir la vida que mi mamá estaba viviendo. Que si eso no me gustaba, yo podía cambiar. Que no tenía que quedarme en la colonia que vivía. Que yo podía ser alguien que puede, no solamente ser mamá, que es maravilloso, sino poder ser una mujer que emprenda, ¿sí? Entonces para mí ese evento fue la posibilidad de una vida diferente a la que yo conocía. Y me encantó. Así que yo salí loca de ese evento. Entonces esa niña enojona, esa niña deprimida que llegó a ese evento, salió de ahí queriéndose. Mira, yo salí y dije, mamá, voy a hacer my life. O sea, yo voy a hacer my life. Yo voy a hacer todo esto. Y mi mamá voltea y me vea como diciendo que le hicieron a mi hija, ¿no? Así que qué psicólogo, qué nada. A mí un evento Herbalife me cambió la forma de ver las cosas, ¿sí? Y salí muy, muy emocionada. Obviamente no me dejaron hacer Herbalife. Y eso que mi mamá ya era equipo del presidente, no me dejó salirme de la escuela para hacer Herbalife, que era lo que yo quería. Yo quería dejar la escuela y hacer Herbalife. ¿Sí? ¿Y por qué les platico esto? Porque mi mamá, siendo presidente 15K, creo que era, no me dejó. Es más, me dio todas las razones de por qué no hacer Herbalife. Entonces, ella con ese conocimiento se comportó así. Imagínense un familiar que no conoce Herbalife. Entonces, ténganle paciencia. No tiene que tener mucha claridad cuando quiere algo. Sí, tiene que tener mucha claridad con lo que vas a lograr en la vida. Yo me acuerdo que yo volteé y le dije, mami, tú me has enseñado a luchar por mis sueños y yo sí quiero hacer Herbalife. Yo vi ese evento y yo quiero hacer Herbalife. Yo no entendí mucho, pero yo quiero tener y yo quiero ser equipo del GET. Yo quiero hacer Herbalife. Y me dijo, ok, Cindy, pero solamente medio tiempo. Medio tiempo, no vas a dejar la escuela, en la mañana estudias y por la tarde vamos a hacer un plan de trabajo y empiezas a hacer las cosas. Y así empezó mi negocio. Entonces, ¿por qué quiero o por qué empiezo con mi historia? Porque si tú vas a buscar algo grande en Herbalife y realmente quieres tener algo grande en Herbalife, el punto número uno es determinación. Y la palabra determinación suena muy sencilla, pero no saben lo poderosa que es. Cuando alguien determina que vive o vive Herbalife, las cosas cambian. Cuando alguien cierra la puerta trasera, bueno, pues si no me va bien, ahí tengo un trabajito, ¿cuál regresar? ¿No? Entonces, es como cuando uno se casa y dice, si me caso y me divorcio, ¿no? O me caso, casi no funciona, pues cada quien para su casa. Uno no puede tener esa actitud en la vida, una actitud de cero determinación. Uno tiene que andar en la vida con una actitud de determinación. Y las cosas cambian. Así que el primer punto es, si tú vas a hacer Herbalife, determina que vas a hacerlo. Que no sea un juego. Que no sea un a ver qué pasa. Que no sea un algo más. Si no tener esa mentalidad de sí o sí, la voy a hacer en Herbalife. Me tarde un año, me tarde diez, me tarde doce, me tarde quince, no importa, yo voy a hacer Herbalife y voy a hacer mi proyecto del equipo del presidente. ¿Sí? Así que determínalo. Amigos, Elsa, ¿tú te acuerdas de cómo es Elsa cuando ha determinado algo? Y ahí sí me ayudas, Joel, con los micrófonos para que puedan ellos abrir sus micrófonos. ¿Cómo es Elsa? Ayúdame, que te voy a ir con tu hija. ¿Cómo es Elsa cuando es determinada? Ya pueden abrir sus micrófonos. Ay, gracias, Itlali. Cuando lo determino, lo cumplo. Y que, a ver, dame un ejemplo de alguna vez de Elsa determinada. Por ejemplo, cuando en una ocasión hace años me vine de Chihuahua para acá, para León, Guanajuato, y determiné que vine aquí y sacaba a mis hijas adelante yo. Rosuelita, un ejemplo de determinación. ¿Por qué ella pudo haber dicho qué? No, pues yo no puedo, ¿sí? Haber dejado a los hijos con alguien, sin embargo, determinó. ¿Un ejemplo de qué? De determinación, ¿cierto? Vamos a ver otro ejemplo por acá. Vamos a ver quién más tenemos. A ver, veamos por acá. ¡Alonso! Un ejemplo de Alonso determinado. Dinos. A ver, abre tu micrófono. Presiona ahí el micrófonito rojo. Sin miedo al éxito, Víctor. Una determinación es pues ya no tener esa mentalidad de, como tú lo decías, si no funciona, regreso a mi trabajo a decir, la hago porque lo hago y porque aquí la voy a hacer. Porque es la la opción que tengo de salir adelante y de lograr las cosas aquí en Herbalife. Ok, determinación. Gracias, Alonso. Nada. Díganme, amigos, ¿se acuerdan ustedes alguna etapa cuando han sido determinados? No importa si no hayan sido, si no es solamente Herbalife, en la vida. ¿Sí? Cuando alguien determina algo se hace realmente poderoso. Mucha gente no tiene ese poder en Herbalife. Mucha gente no llega al equipo del mundo activo en Herbalife que de ahí empieza la escalera realmente de ganancias grandes porque no lo ha determinado. Sí. Y está con la actitud de, bueno, pues voy y abro el club a ver qué pasa. Bueno, voy al sistema a ver qué pasa. ¿Sí? Con todo el cariño a los que están aquí porque no quiero ofender a nada. Pero, por ejemplo, cuando alguien está determinado, señores, se va a conectar con pantalla abierta porque está determinado y va a estar en primera fila con su libreta porque está determinado porque no está jugando. ¿Sí? Al evento, va a estar en el evento no va a faltar por ninguna situación, sea incluso una situación complicada. ¿Sí? La determinación no se dice, la determinación se nota. Así que, punto número uno, si tú vas a hacer Herbalife, determina qué vas a hacer Herbalife. No entres a jugar o a ver qué sucede, sino hacer qué sucede. ¿Sí? Entonces, punto número uno determina. Yo salí de ese evento determinada. Voy a hacer Herbalife y me voy a hacer equipo del GIT. Ni siquiera entendía cómo era hacerse equipo del GIT. Pero te digo algo, está más cerca el que está determinado a ser equipo del GIT que el que sabe cómo hacerse equipo del GIT. Porque la determinación lo es todo. ¿Ok? Muchos, tengo una historia de una amiga equipo del presidente, ella era empleada cuando empezó el negocio y a las horas de los entrenamientos se iba al baño para conectarse, ¿sí? Desde el teléfono porque eran virtual. Y claro, le hacían burla, no le decían qué le pasará si dura una hora y en el baño metida qué le pasará. Pero era determinación. Hoy día es presidenta, ¿qué importa si creían que estaba estreñida? ¿A qué le importa? O sea, no sé si me voy a entender. La determinación es determinación y yo te invito a que hagas un Herbalife con determinación y lo cambias todo. Todo. ¿Sí? Por eso fui capaz de sacrificar algunas cosas porque te voy a platicar las mías, tú vas a tener las tuyas, pero de las cosas que tuve que sacrificar, número uno, tenía 15 años. Yo quiero que piensen en una chica de 15 años, ¿sí? Entonces, de 15 años, claro, pues era la fiesta, mis amigos, la preparatoria y era salir de la preparatoria y mis amigos irse a los bolos, al cine y yo a agarrar mis volantes y a irme a la calle a volantear. Eso no es fácil, suena como que lo es pero no es fácil. ¿Sabes qué era más cómodo? Irme con ellos. ¿Sí? Aparte ya tenían a mamá que ganaba mucho dinero. Tienes necesidad de trabajar. Entonces, ¿qué otra cosa me enfrenté? A que mis amigos me decían, uy no, Cindy, ya eres toda una señora, siempre andas vestida de traje, siempre andas con tus tacones para hacer eso Herbalife. Cindy, qué bajo has caído. Ahora estás vendiendo botes de Herbalife y recibí muchas críticas. ¿Sí? Y cuando dejé la escuela, peor, que ahorita les platico esa historia. Entonces, claro que recibí un montón de críticas de todas las que te puedas imaginar, de todas. Por mi edad, porque no lo iba a lograr y otros me criticaban diciendo, ay, pues, ¿cómo no lo va a tener fácil Cindy si es hija de Angélica? Y subestimaban mi valor y mi fuerza. Tuve muchas críticas en mi proceso de mi carrera Herbalife. La pregunta es, ¿ustedes han tenido críticas, han tenido adversidades? Y la determinación los va a mantener. ¿Cuál es uno de los retos más grandes que has vivido? Laura Delgado. ¿Sería retos ante las críticas o cómo? El reto más grande, si es crítica, si fue un reto personal y que tú lo quieras compartir, por supuesto. mi reto todavía hasta la fecha es como tratar de demostrar a mi familia que hay más allá, que no nada más somos nosotros, sino que hay más, mucha gente detrás de todo esto. Porque de verdad, yo he visto gente que tiene tanto potencial y es como que, pues, te miran a ti y te miran así como muy chiquitito. Entonces, sí te juzgan mucho, la verdad, de que así como que no lo vas a lograr y cosas así. Y sueñas, y sueñas, y sueñas, y así como que, como que te aplacan sus críticas. Entonces, para mí sería uno de los retos más, pues, sí, más que uno que he tenido. Sí, 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 sí. Y luego, pues, también, o sea, mi sistema, pues, ya de donde yo estoy, hago dos horas para llegar al sistema. Entonces, también es como que son retos porque al principio me detenía como mi bebé y ahorita así como que, ah, me lo llevo y vámonos. Es lo que, lo que yo hago. Entonces, decir, cuando te decides hacer las cosas, se hacen y no hay cosa que te detenga. Excelente, mi Laura, muchas gracias. Entonces, poder ganarle esos retos, el reto de qué, de la crítica, de que quieran que, que quieren verte rápido, exitoso. Oye, si uno está en un empleo normal, tiene 10 años y se ve igual. Ah, pero entra en Herbalife y quieren que en el primer mes se vean totalmente diferentes, ¿no? Así que no se dejen convencer, tranquilos, señores, ¿no? Y el del bebé, qué buen ejemplo, mi Laura, de como mamá, el reto de poder trabajar con tu bebé, pero llevártelo, traértelo, porque tanto es reto como dejárselo, que alguien te lo cuide, como reto llevárselo, ¿no? Así que vencer eso, lo haces y estás determinado. Si no sabes cuál sería la perfecta excusa, es que no tengo con quién dejar a mi hija, no voy a ir. O a mi hijo, es que no puedo porque mi hija. Entonces, eso es determinación. ¿Cuál es uno de los retos más grandes que has vivido, Beto? Que la última vez nos vimos en Venecia. Imagínense eso, ahí nos vamos a encontrar después. Adelante, Beto. Hola, hola a todos. Bueno, primero de los retos cuando empecé era la crítica de mi papá, que me dijo, ahí no te dan seguro, ahí, yo sí, papá, pero voy a tener para mi seguro a estos médicos, ahí no hay futuro. obviamente él no conocía a nadie exitoso en Herbalife. Tu mamá hace esto porque ya está jubilada, ya tiene, pero tú, si te pasa algo, ¿qué vas a hacer? Y ese reto de crítica, mi papá, mis primos, el hierberito, para que estudiabas, me impulsó a que en los primeros siete meses me sacara mi primer carrito de agencia y mis primos que están trabajando cinco, siete años, oye, ¿viste en la torre? Y luego, pues suma ante el equipo, que hasta la fecha no se han sumado, no importa, pero hasta la fecha tampoco se han ido a Europa, ¿qué importa? Uno que hay por más. Así es, Beto, muchas gracias, pues qué inspirador, ya nos dio el momento y la recompensa, ¿no? Así que eso es lo que pasa, la gente te va a criticar y vas a vivir muchos retos, ¿sí? Y no solamente van a ser críticas, vas a vivir cosas más grandes, pero cuando alguien está determinado, nada, absolutamente nada, te va a sacar del camino. Así que el primer punto es, realmente, determínalo, ¿sí? Sí o sí, Aguerva Live, sí o sí, me voy a hacer equipo del mundo. ¡Ay, otra vez! ¡Ay, otra vez, Indy diciendo que se va a hacer equipo del mundo activo! Siempre dice eso, ya tiene tres años y nada de equipo del mundo activo. Pues tú volteas, le sonríes, porque somos gente amable, y por dentro piensas, ¿qué te importa? ¡Es mi meta! ¡Es mi propósito! Sí, y estoy trabajando, y lo voy a lograr, tal vez me va a tardar tres años, cuatro años, cinco años, pero lo piensa, ¿no? Por favor, usted le sonríe y ya. Es decir, es que cuando uno está determinado, lo va a lograr, tarde o temprano. ¿Sí? Muchos han llegado al equipo del presidente en un año y medio, otros en dos, otros en tres. Yo, yo no fui rápida, yo llegué en casi trece años, ¿y a quién le importa? Al final del día, uno va a hacer su qué, su camino. Así que, por favor, primer punto, sean determinados. La actitud de una persona determinada, miren, nadie, nadie la puede parar. Cuando alguien es determinado, ni siquiera, fíjate, ni siquiera el país, la familia, la pareja, los hijos, absolutamente nadie te va a detener si estás determinado. Así que yo los invito a que tengan una actitud de determinación. Y cuando estás determinado, es muy fácil reclutar y es muy fácil que la gente te siga. Porque dice, yo no sé, mira, yo no sé quién sea esta Cindy Castillo, ¿sí? Pero se ve que sabe dónde va y yo voy detrás de ella. Pero si no te ven determinado, es muy difícil que alguien te vaya a seguir. ¿Sí? Si te ven inseguro, ay, pues no sé si seguirá haciendo Herbalife. ¿No te quieres firmar conmigo, Zuli? Pues oye, si ni siquiera sabes si vas a seguir Herbalife, ¿qué clase de inspiración es esa? ¿Sí? Entonces, determina, punto número dos, haz un presupuesto. Si tú vas a vivir Herbalife, tienes que hacer un presupuesto de vida. Haz un presupuesto. ¿De cuánto necesitas para comer? ¿Sí? Entonces, es un presupuesto mensual de comida. Lo puedes ir anotando mientras, te va a ayudar. ¿Sí? De gasolina, si tienes carro, de teléfono, de doctores, de limpieza, de cosas de, bueno, en la despensa, pues va, puedes poner la despensa como alimentos, cosas de higiene, ¿sí? Pero hagan un primer como, ¿cómo les diría? Pues que para los que no tienen un presupuesto, yo les recomiendo que hagan un intento, un error, es decir, que hagan el primero y lo llenen en el mes para que sepan, número uno, primero cuánto gastan, porque casi la mayoría no saben cuánto gastan. Entonces, que ustedes pongan, miren, aquí los tengo, porque si no lo voy a dejar a la memoria. Denme un segundo. ¿Sí? Y le van a poner ahí, presupuesto familiar. ¿Cómo le van a poner? Presupuesto familiar. Y en el presupuesto, ahora sí, ahora sí ya lo tengo. Vamos a poner, si pagas mantenimiento de la casa donde tú vivas, ¿sí? O renta, despensa, lo que comas tú y tu familia. Si pides domicilios, hay gente que pide domicilios, restaurantes, si alguien se va a los restaurantes, ay, yo no voy a los restaurantes, pero va a los tacos y cuenta como restaurante, así que anótelo ahí, ¿sí? Les voy a comer tacos, me voy a comer pizza, me voy a comer hamburguesa. Luz y gas. Luz y aparte gas. Agua. Internet. Si pago apps, todas las aplicaciones que tengo, ¿sí? Si salgo, por ejemplo, como película, cine, entretenimiento, también lo voy a poner. Si alguien me ayuda en la casa y yo pago a alguien, también lo voy a poner. Seguro de salud, ahorros, si tú le pagas a, no sé, los hijos en la escuela, materiales, ¿sí? De escuela, todo lo que tú necesitas para vivir, básicamente. Y esta primera tarea que vamos a hacer es tú vas a hacer un presupuesto para lo que te vas a acomodar a vivir, porque es el que es verdaderamente rico, es aquel que gasta menos de lo que gana. Así que número uno, te vas a poner un límite. ¿Cuánto voy a gastar al mes? En la despensa. ¿Cuánto voy a gastar al mes? En la televisión. Tal vez tengo muchos gastos en las aplicaciones. Le voy a bajar un poco. A ver, voy a ver qué paquete me conviene más de internet, que no sea tan costoso, pero me siga funcionando. A ver cuánto pago de teléfono. Entonces, tú tienes que ver, vas a hacer un presupuesto de lo que tú tienes que vivir, ¿sí? Y cuidar no salir de ese presupuesto. Y la tarea de este mes va a ser que vas a ir anotando todo lo que hagas. Y ahí te vas a dar cuenta qué tan cerca estás de lo que tú te imaginabas o si te estás pasando mucho al mes, ¿sí? Pero el presupuesto es respetarlo. Si yo digo que a la semana yo voy a gastar mil pesos en la despensa, no paso de mil pesos. ¿Sí? Entonces, cada quien tiene que tener su presupuesto. Eso es bien importante tenerlo. Aparte, como familia, eso es importante, les va a ahorrar muchos problemas que si el esposo o la esposa dice, no, es que antes vivíamos mejor, porque tú tienes que saber cuánto necesitas para vivir. Para saber por cuánto tienes que trabajar. ¿Ok? Por eso se hace el presupuesto. ¿Cuánto necesito para vivir de manera básica? ¿Sí? Porque de ahí voy a hacer mi plan de trabajo. ¿Está bien hasta ahí? Ahora yo tengo una filosofía. Ay, entonces tengo que bajar mi nivel de vida. No, aumenta tu nivel de trabajo. ¿Sí? Si yo no quiero bajar mi nivel de vida porque a mí me gustan las cosas bonitas y me gusta irme al cine y me gusta ir a los restaurantes, bueno, no tienes que bajar, pero tienes que aumentar el trabajo. Pero hay que saber el presupuesto, cuánto necesitas para vivir. Yo les pregunto, ¿quién de aquí sí tiene presupuesto? con permiso, ya me voy. María del Carmen, ¿sí tiene presupuesto? ¿Me dice? A ver, ¿quién más? Rebeca, ¿sí tienes presupuesto? A ver, dime. ¿Cuánto es tu presupuesto, hermosa? Platícalo. Bueno, yo con el grupo de la universidad a la que voy, este, Raquel, nos hizo hacer nuestro presupuesto hace como tres semanas, entonces yo me di a la tarea de hacer eso. Yo todavía no tengo mi club, tengo muy poco que ingrese, pero sí me di a la tarea de hacer mi presupuesto de cuánto gastaba de todo y me di cuenta que gastaba muchísimo. Gastaba mucho de lo que ganaba. Entonces, empezamos a agradecer gastos, como por ejemplo, cosas innecesarias y los gastos hormiga, también los hemos quitado y aproximadamente mi presupuesto está entre los 10 mil y 12 mil pesos mensuales. Excelente. Oye, te voy a explotar, Rebeca, ¿cuáles son los gastos hormiga? Bueno, Raquel los maneja como el, por ejemplo, que me salí a la calle y que una botella de agua, cuando me puedo llevar una botella de agua de mi casa, que mis hijas quieren unos duros, esos son los gastos hormiga, los gastos pequeñitos, que si los sumas se hacen gastos grandes. Gracias, mi Rebeca. Entonces, pues muchísimas gracias por compartir y excelente. Qué gusto que ya tengas tu presupuesto. Bienvenida entonces al equipo. Bueno, pues aquí Rebeca nos dejó súper claro, súper, súper claro lo del presupuesto. Así que díganme, ¿quién de aquí, aparte de Rebeca, ya tiene su presupuesto? Ok, no se estresen y se preocupen. La idea es empezar con un presupuesto, ¿sí? Cuando yo inicié, tenía la ventaja de que, ¿qué? Pues de que era soltera, no tenía hijos, vivía con mis papás y pues no me cobraban renta. Así que pues no había mucho que pagar, ¿sí? Pero eso me ayudó ¿a qué? A poder invertir más en mi negocio. Fue una bendición en mi inicio. Ahora, los que sí tienen que pagar la renta, colegiaturas, escuelas, hay que ponerlo y ver cuánto es. Hoy día mi presupuesto es diferente. Hoy día soy mamá de dos hijas, hoy día ya no es como cuando empecé y mi presupuesto es diferente a cuando inicié el balai, ¿sí? Así que yo tengo que saber cuál es mi presupuesto para saber cuánto tengo que ganar. ¿Está bien hasta ahí? Y lo buscamos. Por ejemplo, nosotros nuestro presupuesto de despensa es de 10.000 a 12.000 de despensa en la casa, por ejemplo, ¿sí? Entonces cuidamos que ese sea nuestro presupuesto. Tenemos un presupuesto de ahorro, de viaje, de todo lo que necesitamos y eso nos ayuda a tener un mayor equilibrio, ¿sí? Y somos de la gente que cuando anotan una cuenta la vamos a revisar. ¿Por qué? Porque lo que no se cuida se va, señores, y el dinero hay que cuidarse, ¿sí? No hay que tenerle miedo, pero sí hay que cuidarlo. Entonces, número dos, hagan su, ¿qué? Presupuesto. Si alguien necesita ayuda, háganlo con su patrocinador, ¿sí? O lo puedes hacer y ya después te ayudamos o identificamos cuánto, cuánto, este, puedes mejorar, ¿sí? Que si se va muy alto, a ver en dónde le podemos bajar. A ver, Ale, mira, ese está muy alto, vamos a bajarle un poquito aquí, ¿qué te podrías ahorrar de acá? A ver, sobre todo porque acuérdense, anoten esto, los primeros seis meses de trabajo, ¿sí? La mayor parte de nuestro dinero se va a la inversión de nuestro negocio. ¿sí? Yo tengo que cuidar, bajar los gastos lo más que pueda para poder invertir en mi negocio para que en unos cinco, seis años el negocio te mantenga y si te quedas, después de diez años que te mantenga para el resto de tu vida a ti y a tus generaciones. Pero tengo que aprender a ser fiel en lo poco para que pueda ser, pueda ser recompensado en lo mucho, ¿sí? Así que hagan ese presupuesto. Para muchos les van a dar flojera, pero el día que lo hagan les va a impactar cuánto les va a rendir su dinero, les va a impactar. ¿Conocen gente que no saben dónde se les quedó el dinero? ¿Cobraron el cheque de Herbalife del día 15 y ya no lo tienen y sigue siendo día 15 y ya se les acabó? ¿Sí? Y es porque no llevan esa administración. Así que presupuesto. Punto número tres. Una vez dado el presupuesto, por ejemplo, en mi caso, mi presupuesto total, ¿sí? Porque en mi casa, pues somos dos cheques, el cheque de mi esposo y mi cheque, pues mi presupuesto, en base a mi presupuesto, yo hago mi plan de trabajo para que yo pueda cubrir lo que necesito al mes. ¿Está bien hasta ahí? Así que, por ejemplo, ahorita Rebeca nos dijo, yo necesito, o mi presupuesto es de 10 a 12 mil. Lo vamos a cerrar en 12 mil. Así que Rebeca, si está arrancando Herbalife y por mes necesita 12 mil, ¿qué plan de trabajo tendríamos que hacer con Rebeca? Pues un plan de trabajo donde ella genere mínimo 12 mil para que salga, ¿qué? Mínimo el primer mes de lo que, ¿qué? De lo que ella está acostumbrada a vivir. ¿Ok? Entonces, tú tienes que tener un presupuesto de vida para poderte poner una meta de trabajo. Así que el punto número tres es meta de trabajo. ¿Sí? Meta de trabajo. Entonces, vamos a sacar primero esto. ¿De dónde se paga el presupuesto, señores? ¿De dónde se paga las comidas? Todo lo que ahorita nos hablamos. La luz, la renta, el gas, el agua. ¿De dónde se paga todo eso? ¿De dónde? Díganme, díganme, pueden escribirme o pueden hablar. ¿De dónde creen que se pagan la renta, el gas, del bote verde, dice Lore? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más está vivo en esta clase? ¿Alguien más está conectado? Bueno, de las ventas, señores. De las ventas es de donde se paga nuestro presupuesto mensual. No del cheque de regalías. ¿Sí? Nosotros tenemos que dejar ese cheque de regalías y ese cheque de bonos y es que ya recibimos para nuestros sueños, para comprar ese primer carro, esa primera camioneta, esa primera casa. ¿Ok? Yo tengo que aprender a vivir de mis ventas. Así que lo que yo necesito para vivir al mes tiene que salir de lo que yo ¿qué? Vendo. ¿Sí? De lo que yo vendo. Así que esa parte exactamente por acá en Facebook me dicen ventas directas. Es correcto. Y diría Mark, me gustaría decir que es mío, pero estas son palabras de Mark. Las ventas son para pagar tu vida y las regalías son para cumplir tus sueños. ¿Sí? Así que si yo necesito ganar 12 mil, entonces voy a sacar la cuenta. Ok, si yo estoy al 25%, gano 25% de cada mil pesos, entonces me gano 250. ¿Sí? Vamos bien hasta aquí, va siendo complicada por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, 250, pero yo necesito 13 mil. Entonces, 13 mil entre 250 y necesito ¿qué? ¿Vender cuánto? Si estoy al 35% y de cada mil gano 350, pero necesito 13 mil para vivir, entonces ¿cuánto tengo que vender? ¿Sí me estoy dando a entender o estoy siendo complicada? Si estoy al 42% y de cada mil pesos de venta, ¿sí? Me gano 420, pero necesito 13 mil para vivir, ¿cuánto necesito vender? Si estoy al 50% y gano 500 de cada mil, entonces ¿cuánto necesito para vender si yo tengo que vivir con 13 mil? ¿Sí me estoy dando a entender hasta ahí? Entonces, 13 500. Entonces, ¿qué se hace aquí? Entonces, tú haces tu plan de trabajo, mil pesos, lo pongo en mil pesos que representaría, mil pesos es lo que te compra aproximadamente cada cliente por mes. ¿Ok? Entonces, ¿lo divido por qué? Pues que si yo necesito hacer 10 mil pesos de venta, entonces ¿qué tengo que hacer? Tener 10 clientes. Sí, si tengo que hacer 15 mil pesos de venta, necesito 15 clientes. Si necesito hacer 20 mil pesos de venta, se los quiero hacer para más sencillo. Entonces, consigo 20 clientes. Cada mil pesos aproximadamente va a ser un cliente que toma malteada, té, aloe, proteína y algún producto más. ¿Sí? Para yo saber cuánto es lo que necesito. Entonces, es bien importante aquí, si yo tengo 10 clientes y estoy al 25% de descuento, 10 por 250, estoy ganando 2 mil 500 pesos. ¿Cierto? Entonces, 2 mil 500 pesos ¿me alcanza? A mucha gente sí. Ese es su presupuesto de vida al mes. Pero si a ti no es el caso, entonces ¿me voy por qué? Por 20 clientes por 250 de ganancia, entonces ahí son 5 mil pesos de ganancia con 20 clientes. Ahora, la ventaja aquí es que el reto es conseguir clientes una vez y cuidarlos. ¿Sí? Si yo ya tengo a Elsa, que es mi clienta, pues la voy a cuidar, le voy a dar seguimiento para que sea mi clienta para toda la vida. ¿Sí? Así que tengan mucho cuidado no quemar a sus clientes hablándoles inmediatamente del negocio. ¿Sí? Llévenlos poco a poco porque mucha gente pierde muchos clientes porque a todos los quiere hacer, todos quieren que haga Herbalife. Entonces los pierde y se quedan sin clientes. ¿Sí? Hay gente que nunca va a hacer Herbalife pero va a ser tu cliente para toda la vida. Eso es muy importante entender. Así que hasta aquí quiero que entendamos esto. ¿Sí? Gracias. Ya me sacaban la cuenta. Dice Julia, necesitas 52 mil pesos de venta que serían 52 clientes. Ahora con 52 mil pesos de venta, obviamente esa persona que está al 25 se va a qué descuento. Al 50% de descuento. ¿Sí? Entonces, todo véanlo siempre en clientes. Todo véanlo en clientes. Entonces, mil pesos representa aproximadamente un cliente que toma malteate y aloe y proteína. Si yo necesito, por ejemplo, vamos a poner el de Rebeca igual que ella necesita 13 mil pero no sé qué descuento tengas tú. Rebeca, ¿qué descuento tienes? Tengo el 35 estoy por hacer mi 41%. Bueno, voy a llegar al 42. Entonces, ¿cuánto necesitaría vender? Ya se lo sacamos. Necesita 30 clientes. 30 clientes que tomen malteada té, aloe, proteína. Entonces, ahí sale su qué? Su ganancia de los 13 mil. Pero, ¿cuánto estaría comprando? ¿Cuánto sería de venta? Serían 30 mil pesos, señores. ¿A qué descuento la va a llevar a Rebeca en este mes tan solo? Al 50% de descuento. ¿Sí? Y el siguiente mes con la misma cantidad de clientes va a tener aún más ganancia. Entonces, esta parte es la parte que uno no entiende tanto. De hecho, yo le digo a la gente, no reclutes. Mira, espérate a reclutar un poquito si quieres, pero aprende a ganar dinero. Aprende a ganar dinero para cuando tengas un equipo le puedas enseñar a ganar dinero. ¿Sí? Así que mi diferencia es, tengan la meta, en la meta de trabajo, tengan la meta de 10 clientes nuevos por mes. 10 clientes nuevos por mes. Para que, tal vez, Rebeca no logre los 13 mil el primer mes, pero que al menos en su tercer mes ya esté ganando los 13 mil pesos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. Pero yo le hago una pregunta. ¿Cuántos clientes tienen? ¿Cuántos clientes tienes tú, Marta? ¿Sabes, Marta, cuántos clientes tienes? Perdón, ¿me está preguntando a mí? A usted, Merita. Ah, sí. Bueno, nada más tengo un cliente preferente. Tengo distribuidoras, pero no hacen compra. Solamente una, pero está pidiendo casi por semana 150 puntos. Casi ella es lo que puso. Ahora imagínate tener 5 como ella. Sí. Y sí, sí me depositan los lunes. Mira qué maravilla, y Marta está relajada en su casita, ¿cierto? Y ayudando a una persona más. Entonces, Marta, ¿qué meta sería muy buena? Buscar otros 9 clientes más como ella que tienes. Entonces, imagínense 9 clientes más comprando esos 150 por semana. Sí. Así que gracias, mi Marta hermosa. Gracias por contestar. Quiero que sea, quiero ser no tan complicada en esto, porque sé que vi las caritas de algunos que se me embolataron con los números, ¿sí? Pero la meta de trabajo es entender que mi vida se va a pagar con los clientes que tengo. que sí voy a recibir regalías, que sí voy a recibir bono, pero eso se va a quedar guardado. ¿Para qué? Para mi casa, para mi camioneta, o para mi viaje que quiero hacer. ¿Sí? Yo tengo que aprender a vivir de la venta. Por eso es tan importante que tú tengas muchos clientes. Y muchos clientes o una red de clientes saludables, estamos hablando, amigos, de 30 clientes. De 30 clientes hacia arriba te da mucha libertad. Porque, por ejemplo, fíjate bien, si yo tengo, son cuentas rápidas, ¿sí? Cuentas rápidas. Si yo tengo 30 clientes, 30 clientes por 250 al 25, 30 por 250, me gano 7,500 con 30 clientes. Y 7,500 son muy buenos, estando al 25% de descuento. Son muy buenos, ya sé que los tenga en mi club o como Marta de paquete cerrado y lo consuman en su casa, no importa, pero una base mínima de 30 clientes al 25% me da 7,500 de ganancia. Muy buenos. Allá afuera yo conozco gente que para ganar esta cantidad tienen que trabajar toda la semana y 8 horas al día. ¿Cierto? Si estoy al 35% de descuento, entonces 350, ¿cierto? Por 30 clientes son 10,500 al mes de pura venta, de pura ganancia. ¿Sí? Si estoy al 42% y tengo 30 clientes, estoy ganando 12,600 al mes. Eso es bueno. Aquí tequila servirán 12,000 pesos al mes libres. ¿Cierto? A mí también, Cindy. Claro, buenísimos. Ahora, si estoy al 50% por 30 clientes, son 15,000 pesos. Ahora, ¿cuántas veces tengo que buscar a los 30 clientes, Alonso? ¿Cuántas veces tengo que buscar a los 30 clientes, Vero? Dice Vero, una. ¿Tú, Alonso? Una. Una. Y tal vez, sí, y tal vez pierda a uno, pero lo recupero por uno más. ¿Sí? Pero mi base tiene que ser de 30 clientes hacia arriba. Miren, hay una pareja en España que son presidentes, creo que son 50 o 60 acá, ¿sí? Y en una plática así como esta con ustedes, ¿sí? Le preguntamos ¿cuántos clientes tienen? Y su respuesta fue, ay, pues tenemos entre, como entre 250 y 200, sí, como 250 clientes, 250 clientes que compran producto a su nombre debajo de su ID. Claro, por eso cierran 30, 40,000 puntos de volumen. ¿Se imaginan cuánto representa 250 clientes? Cindy, ¿te imaginas con 250 clientes? 250 clientes por 500 porque estamos al 50% son 125,000 pesos de pura venta, señores de ganancia. Entonces, tan solo de la primera forma de ganar que tiene Herbalife, que es la venta, perdón, dos formas, que es la venta y la comisión, podemos rebasar los 100,000 pesos. Si yo me enfoco en tener clientes, ya sea clientes que van a mi club y yo se los preparo o clientes que son clientes preferentes o distribuidores pero que nada más lo hacen por consumo y lo compran en Herbalife. Así que yo debo de vivir de la venta y de la comisión. De la venta y de la comisión. ¿A quién de aquí le servirían 125,000 pesos extras? Y el que no levanta la mano es un mentiroso. A todos. ¿Cierto? Así que yo hago mi meta ¿de qué? De trabajo. Yo no puedo tener, señores, o darme el lujo de tener menos de 30 clientes. Si yo tengo más de 30 clientes, mi economía está saludable, mi volumen está saludable, mi actitud es correcta, estoy emocionada, quiero hablar con toda la gente, recluto sin problema, tengo confianza en Herbalife, me veo contento, me veo con abundancia, me veo con dinero. ¿Sí? Por eso es tan importante que realmente tener clientes en nuestro negocio. Así que el punto número 3 que es meta de trabajo, la meta principal es 10 clientes nuevos por mes. Si yo estoy determinado y yo voy a hacer Herbalife toda mi vida entonces lo hago bien. Mira, yo conozco gente que tiene 10 años en Herbalife y tiene 5 clientes y 10 años en Herbalife. Eso no es determinación a que estamos jugando, ¿cierto? Así que ¿cómo hago clientes, Indy? ¿Pero cómo hago clientes? Mira, hay muchas formas de hacer clientes. Una es salirte de tu club con volantes e invitarlos a que pasen a tu club y que consuman el producto. Mi forma en la que yo más hago clientes es agarro mi tabletero o agarro mi té y les ofrezco un té. Por ejemplo, acabo de mandarle un producto a mi contador, ¿sí? Porque ha andado deprimido, ha estado cansado, entonces le mandé el TNRG y le mandé el Balance M. ¿Sí? Se lo mandé, no se lo cobré. Le dije, lo vas a empezar a tomar y me dices, ¿cómo te va? ¿Sí? Y así es como yo hago mis clientes. Cindy, pero al principio, ¿tú podías mandar un producto cerrado? No, al principio no. Al principio les daba una muestra de té, pero siempre he vendido dando primero una prueba a alguien. ¿Sí? ¿Pero qué sientes? Es que estoy muy cansada, Cindy, me siento muy mal. Mira, te voy a preparar algo. Y le preparaba un té con dos cucharadas, con su aloe, bien calientito, y mira, a ver, toma té, dime cómo te sientes. Claro que se sentían bien y así eran mis ventas. Así son mis ventas. Mis ventas siempre es que ofrezco algo. ¿Sí? Tengo clientes que, por ejemplo, no conocen un producto que ya compran tres, cuatro, cinco productos, entonces cuando van conmigo les doy de un nuevo producto para que conozcan otra cosa y puedan pedir una cosa más. O sea, siempre se va a hacer mi forma de vender. Entonces, ¿qué otra forma puedo vender? Con tu testimonio. Platícale a todo el mundo. ¡Ay, ya voy bien al baño! ¡Ay, ya mi piel cambió! ¡Ay, ya llevo tantos kilos menos! A toda la gente platícale tus resultados. Pero la mejor forma de tener clientes, amigos, es determinar tener clientes. Esa es la mejor forma. Cuando uno dice sí o sí voy a tener diez clientes, los consigo como de lugar. Sí. Entonces, si tienes diez clientes por mes, en tres meses ¿cuántos clientes vas a tener? ¿Cuántos clientes 30? Pero quiero que me ayuden con sus cabezas, sí, visionarias. ¿Y qué pasaría si me enfoco con diez clientes por mes? En un año, ¿cuántos clientes tendría? 120 clientes. Sí, en un año y 120 clientes al 50%. me van a dar 60 mil pesos de ganancia de pura venta y comisión. Y miren, mi cheque de regalías y mi cheque de bono ahí guardadito. ¿Para qué? Como dijo Beto, llegar con mi primer carro a la casa. ¿Y de dónde te compraste ese carro, Alonso? De mis malteaditas y de mis tés. ¿Y dónde te, cómo te fuiste de vacaciones? Ah, pues gracias a mis malteaditas y mis tés. Pero uno tiene que aprender a vivir de la venta y de la comisión. ¿Ok? Así que no le tengan miedo a tener clientes. Y cuando un distribuidor de ustedes entra a Herbalife, rápido enséñenle a tener clientes. Que no le tenga miedo a eso, rápido. Que compre su engargolado y empiece a anotar a todos los clientes que va teniendo. ¿Ok? Y a veces te van a comprar malteaditas y aloe, pero otros te van a comprar, por ejemplo, colágeno y la línea externa. Y otros te van a comprar toda la línea deportiva. No importa, pero que tengan ese promedio de compra de 700 a 1,500 pesos o más. ¿Sí? Como decía Marta, a mí me compran casi 3,000 pesos por semana. Pues qué maravilla. Una clienta. Y así hay muchos clientes. Así que hay que hablar con todo el mundo. Busquen hacer una base de clientes más grandes. ¿Sabes por qué mucha gente pierde la emoción en Herbalife? Porque ya no hace clientes nuevos. Se mantiene con los mismos clientes que tiene de hace toda la vida. ¿Sí? Y que ya se te pide la malteada con cereal y póngale amaranto y póngale conchitas y póngale no sé qué tantas cosas. ¿Sí? No. El tener clientes nuevos siempre te va a dar entusiasmo, te va a dar energía, te va a dar seguridad y obviamente tu ingreso va a crecer y tu volumen personal también. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Está siendo muy complicada. ¿No? ¿Vamos bien? Sí, todo claro. Entonces, gracias. Entonces, punto número tres que es la meta de trabajo, pon ahí 10 clientes nuevos por mes. 10 clientes nuevos por mes. Y en estos clientes quiero decirte que pueden ser gente de producto cerrado o gente que vaya a tu club. Cuentan. Es decir, los clientes referentes cuentan como clientes. ¿Sí? Sin problema. Nada más quería decir eso. Entonces, trabaja en eso, que no se te vaya el mes. ¿Les puedo hacer una pregunta tanto a ustedes como a los que están en Facebook? ¿Quién honestamente, honestamente, podría tener 10 clientes nuevos en el mes de agosto? Yo. Eso. Yo lo logro. O sea, yo lo lograría tener 10 clientes. Yo. ¿Sí? ¿Cómo? No importa. Lograrlos. ¿Sí? Con tanda, con rifa, con lo que sea, pero lograr esos 30 clientes. En Facebook me dicen yo, yo también. Excelente. Entonces, punto número cuatro. ¿Sí? Siempre tengo que cuidar la parte muy importante, la parte de mi volumen personal. Yo les voy a platicar esta historia. Solamente una vez no he cerrado 2,500 puntos. Pero yo era nueva. Yo no entendía. ¿Sí? Así que ese mes no cobré cheque, regalías. Y yo fui. Y obviamente, ¿a quién creen que le fui a reclamar? Pues a mi patrocinadora. Así que yo fui y le dije, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué nunca me dijiste? Fui a cobrar mi cheque y no me llegó porque antes no era, de transferencia. Antes tú ibas al centro de institucional y te daban un cheque y tú lo cobrabas. Y yo fui enojadísima con mi patrocinadora que cómo no me había dicho que cómo había perdido mi cheque y no me había... Bueno, toda la culpa era de ella, ¿no? Nada era mi culpa, todo era su culpa. Y fui y le reclamé y me dijo, mira, Cindy, de una vez te digo, en la vida yo me voy a encargar y preocupar por tu volumen personal. Nunca. Si no lo vas a hacer, no lo cierres, no me importa. No me voy a preocupar por tu volumen personal porque es tuyo, porque es personal. La única que es encargada de eso eres tú. Y nunca más me volvió a pasar que cerrara menos de 2.500 puntos. Entendí que ese era mi trabajo. ¿Ok? Que ese era mi trabajo. Así que, punto número 4. Perdón, dentro de la meta de trabajo, perdón, perdón, es inciso B, inciso B, inciso A, 10 clientes, inciso B, ¿sí? ¿Trabajar por qué? Por tu volumen personal. Sí, no, eso va a ser tu volumen personal. Sin duda alguna, y pónganle, los clientes es volumen personal. En esa parte de los clientes, yo quiero que le pongan mucho valor y pongan ahí, en un inciso o en grande, ¿sí? Círculo de influencia. Porque no quiero que se me vaya a este punto. En esta parte del volumen de los clientes, hay algo que es bien importante entender. Yo puedo tener 30 clientes, pero si yo entiendo el círculo de influencia, entonces puedo entender que esos 30 clientes se pueden convertir en qué? En 3,000 clientes. Es decir, yo tengo a Elsa. Elsa está dentro de mis 30 clientes. ¿Qué tengo que hacer yo con Elsa? Inmediatamente decirle, Elsa, ¿quién de tu familia ya notó que te ves diferente? Esa te puede servir como pregunta, ¿sí? Uy, pues, ay, dígate que sí, mi hija me dice que ya me veo diferente. Oye, ¿por qué no la has invitado a que venga ya también aquí? Tráela. Es más, le hacemos una evaluación gratuita porque es tu hija y tú eres de mis clientas VIP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde ya, con tus clientes, tú vas a empezar a formar una red que en un futuro se van a convertir en regalías. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo hago que Elsa, de Elsa venga su hija, su hermana, su prima, una amiga, un amigo, ¿sí? Y debajo de Elsa ya hay 10 personas tomando la nutrición. ¿Qué pasa con Elsa? Elsa sigue siendo clienta, pero es un gran potencial para hacer el negocio. ¿Sí? Yo tengo que cuidar, sacar a los referidos, el círculo de influencia de mis clientes. Mira, te voy a poner un caso aquí. Hay una mayorista, de ya el y Adrián, que se llama Marta, y Marta es clienta. Empezó como clienta, ¿sí? Y el mes pasado o antepasado cobró 12 mil pesos de cheque de comisiones. ¿Por qué? Porque debajo de Marta hay un grupo de familia que ya está tomando la nutrición. Por ejemplo, aquí veo a Alice, que es parte de ese grupo, ¿cierto, Alice? Y cobró 12 mil pesos de cheque de comisión. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si sus clientes están ganando dinero aparte de tener resultados con el producto? ¿Qué pasaría con sus clientes? Ay, déjame voy allá a ver que me dan el 50%. No, señores, no los abandonan. Cuando alguien hace el negocio real como es Herbalife, no nos van a cambiar por nada ni por un descuento. Porque todos nos enfrentamos al ángel caritativo que anda por ahí dando un 50%. ¿Cuál es mi mejor ataque? Enseñarles el negocio como es. ¿Cómo es? Javier, no te voy a dar el 50%, pero sí te puedo enseñar a cómo tenerlo. ¿Sí? Si estás dispuesto. Y si no, tú vas a comprar allá, no pasa nada. No pasa nada. ¿Sí? Pero porque yo quiero un negocio para toda la vida. Díganme, ¿ustedes quieren un negocio para toda la vida? Entonces hay que hacerlo bien. ¿Sí? Entonces, cuida de esos 10 clientes, 20 clientes, 30 clientes, el círculo de influencia. Yo sé que el negocio que tengo ha sido, realmente ha sido por círculo de influencia. ¿De verdad? ¿Sí? De que llegó el primero y empezamos a escarbar, empezamos a escarbar, empezamos a escarbar. ¿Ok? Así que nunca dejes ir a un cliente sin invitar a su familia, a su club de nutrición. Mira, el mejor ejemplo es mi familia. ¿Qué pasaría si ustedes hubieran firmado a mi patrocinadora, a mi mamá, Angélica Cruz? Y nada más lo hubieran visto como una clienta. Y no se hubiera explotado ese círculo de influencia. Hoy día en la familia somos más de 30 tabuladores, no sé, muchos. ¿Sí? Habemos cuatro o cinco presidentes. ¿De un qué? Un cliente satisfecho. Así que por favor, nunca descuiden. Hay gente que dice, ay, es que nada más tengo cinco clientes. Entonces no entiende el poder del círculo de influencia. Si yo tengo cinco clientes, yo podría tener 500 clientes. Porque yo puedo sacar 100 personas aproximadamente de cada cliente, bien cuidado. Imagínense eso. ¿Sí? Porque entonces Javier se siente bien, trae a su familia. Pero su familia se siente bien. ¿Y qué pasa con la familia de Javier? Pues trae nada más familia. ¿Y qué pasa? Que al rato Javier tiene una red de qué? De 100, 200 personas tomando la nutrición. ¿Sí? Con resultados. Porque el producto es maravilloso. El producto no hay que convencerlo. Todos sabemos que si alguien se toma el producto va a tener cambios porque el producto es maravilloso. Así que nada más quería agregar eso a la meta de trabajo. ¿Sí? Por favor, no descuiden el círculo de influencia. Si tengo cinco clientes, buscar la manera de qué, de que me traiga su familia o de que yo vaya a su casa a visitar a su familia. Otra cosa que me sirve mucho es esta. ¿Cuál es esta? tú eres de mis clientas VIP y como nunca me faltas, te ganaste una evaluación gratuita para toda tu familia. ¿Cuándo te gustaría que la hagamos? Ay, pues, pues sí, estaría padre. Sí, tráetelos. Yo les hago una valoración con el hombro y vemos cómo están. ¿Sí? Entonces, esa es otra forma en la que yo vendo. Siempre busco la manera de un cliente conocer a toda su familia. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿cuál es otra forma del círculo de influencia? Fiestas. Hagan fiestas. ¿A quién de qué le gustan las fiestas? Hagan fiestas. Fiestas que le podemos llamar fiestas del cliente donde tus clientes invitan a su familia, ¿sí? Y tú les hablas de qué? De los productos o con que te vean. Ay, Cindy, ya estás más delgada. O ay, Elsa, ya te ves mejor que estás tomando. Ah, Arbalife. Y vas a empezar ¿a qué? A vender. Entonces, bueno, esta parte es muy importante. Vámonos así al punto número cuatro. El punto número cuatro, porque estamos hablando de las bases, del arranque, del inicio, ¿sí? El punto número cuatro es que te pongas una meta en tu físico, una meta de resultado personal. ¿Sí? Sobre todo si ya somos viejitos en Arbalife. Para los nuevos esto no se les complica tanto porque el nuevo llega básicamente por un nuevo resultado. Pero los que ya somos viejitos en Arbalife tenemos que tener un nuevo resultado. No nos podemos ver igual. ¿Sí? Así que este, este punto número cuatro es que tú tienes, tú y yo tenemos que estar en constante evolución, en cambio. ¿Sí? Pero no es negativo, nada de antes, después, y que pues, ¿no? Oye, pero ¿qué hora está más gordo? No le entiendo ese testimonio. ¿Cómo es? No, tenemos que vernos siempre cada día ¿qué? Mejor. ¿Sí? Así que el punto número cuatro pone una meta constante de verte mejor. Dejemos de usar ropa aguada porque no se notan los cambios cuando traemos ropa muy holgada. ¿Sí? Tomemos foto, subamos a todos lados, menos un kilo este mes, menos dos kilos este mes. ¿Sí? Hay que peinarnos un poquito mejor aunque sea del otro lado. ¿Sí? Pero es decir, que se vaya viendo el constante cambio. Es bien importante en nuestro negocio vernos bien. Y se los dice a alguien que yo sería muy feliz desmaquillada, despeinada y con una blusa guanga. Yo sería muy feliz, esa sería la Cindy feliz de la vida. Pero sé que si yo quiero desarrollar un negocio, pues no es la parte que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, mi parte que tengo que hacer es cuidarme un poquito más, que mi imagen se vea mejor. ¿Sí? Para que la gente diga me gustaría verme como Cindy se ve o me gustaría verme siempre con mucha energía como se ve ella o me gustaría verme mira nunca se cansa. Entonces, de alguna manera uno siempre tiene que estarse viendo que diferente al resto de la gente. ¿Sí? Desde que ustedes deciden hacer a live ya no nos podemos ver igual. Aparte, la gente que toma los productos ya no puede ser igual. Nunca en la vida. Nunca en la vida. Así que este punto número cuatro, mantente con resultados personales, permanentes, 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 permanentes. ¿Qué más puedo agregar a mi producto? ¿Qué más me tomo? ¿Qué más resultados tengo? ¿Ok? Punto número cinco. Punto número cinco. Como es un plan de trabajo, señores, uno tiene que tener entusiasmo. Y la forma de tener entusiasmo se llama hacer o tener un cuadro de visión. ¿Sí? Entonces, yo les sugiero que tengan un cuadro de visión. ¿Qué es un cuadro de visión? Donde tú vas a poner por qué hace Servalife todos los días. Donde tú vas a poner la foto de tus hijos. Donde vas a poner la foto de tu pareja. ¿Y quién de aquí no tiene hijos? ¿Y quién de aquí está soltero y hace Servalife solito o solita? Pues yo así empecé a Servalife. Solteras, sin hijos. Y les digo algo, pongan ahí, soy suficiente. Pon una foto tuya, ¿qué te mereces? Un cuadro de visión donde vas a poner la gente importante para ti, incluyéndote. ¿Sí? ¿Cómo te los imaginas? ¿Dónde vas a poner la casa que te gustaría vivir? La ropa que te gustaría tener. Los carros que te gustaría manejar. Las solteras y los solteros hasta la pareja que te gustaría tener. Y hay que pedir bien, ¿no? Marta, nada de, ay, un hombre que me trate bien. No, pídalo que la trate bien, guapo y rico, de una vez. Hay que pedir bien. ¿Sí? Hombres también, pidan bien. Luego escucho gente que dice, hay un carrito que aunque sea me lleve, por eso lo dejan en todos lados tirado. Pida bien, que me lleve y me traiga y no quiero un carrito, quiero un carrote. ¿No? Entonces, hay que aprender a pedir. El cuadro de visión es la razón por la que tú vas a Servalife. ¿Sí? Entonces, la razón por la que uno se siente motivado para cuando uno está un poco triste porque todos tenemos días oscuros, ves ese cuadro de visión y dices, por eso yo quiero Servalife. Hoy día me puede pasar que si yo no tengo ganas de hacer algo, veo la carita de luna azul o la carita de mar y yo digo, yo no puedo no hacer algo. ¿Sí? O sea, yo no puedo quedarme quieta porque esas niñas esperan algo de mí. Y muchas veces me veo a mí en el espejo y digo, ¿cómo puedo parar? Si yo estoy aquí y yo lo valgo, yo valgo una vida mejor, yo quiero una casa mejor, yo quiero un carro mejor porque yo me lo merezco. Entonces, en ese cuadro de visión tú tienes que poner qué es lo que tú estás buscando. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres para tu casa, para tu vida, para ti? Pero se merece tener mucha ropa, toda la ropa que quiera. Entonces, todo eso lo vas a poner en el cuadro de visión y por favor, sé bien soñador, tan soñador que la gente te diga, ay, qué ridículo. ¿Sí? Porque así debe de ser. Entonces, no tengan miedo ¿a qué? A soñar. Los que hacen el negocio en pareja, ¿quién de aquí hace el negocio en pareja? Levante la mano. Uy, pero sonrían, me acabo de deprimir totalmente con esas caras. ¿Qué tan difícil es? No es cierto, es broma. Los que trabajan en pareja, váyanse en pareja. Y los que están casados y su esposo o su esposa no hace el balay, invítenlo también. Así que, Javier, invita a tu esposa un vinito tinto, una cervecita, digo, un té y un aloe, perdón. Y se la llevan o se lo llevan a comer. ¿Sí? Y si su esposa o su esposo no hace el negocio, llévenselo a comer y le preguntan ¿Cuál es tu sueño, Elsa? ¿Cuál es tu sueño, mi amor? ¿Tú qué quieres? ¿Sí? Hay los que no toman como Beto un té bien cargado con piquete de aloe. Entonces, bien importante aquí, bien importante, invítalos a soñar. ¿Cuál es tu sueño? Porque el herbalifo ya estamos como más acostumbrados a los sueños, pero el que no es herbalifo se le hace ridículo. Mi amor, ¿cuál es tu sueño? Ay, ¿eso para qué o qué? Nada más dime, ¿cuál es tu sueño? ¿Cómo te imaginas de aquí a cinco años? Pues no sé, pues piensa. ¿Cómo te imaginas? ¿Qué te gustaría tener? ¿Sí? Y lo anotas. Pon los sueños de tu pareja haga o no haga o no herbalife. Los sueños de tus hijos y tus sueños. ¿Sí? ¿Quién de aquí tiene la bendición de tener a sus papás todavía con ustedes? También pregúnteles a ellos. Mamá, papá, ¿cuál es tu sueño? Y pónganlo ahí. Un día la voy a llevar. Un día lo voy a llevar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. ¿Lo voy a llevar a dónde? ¿No? Lo voy a llevar a un viaje que quiera tener. ¿Sí? Mi mamá, su sueño es, no sé, mi mamá, su sueño es que sus hijos llegaran en el negocio. Pues ya todos estamos haciendo el negocio. ¿Sí? Entonces, me dijo que quería que un día fuera presidente. Bueno, ya llegué a esa meta, pero sé que ahora ella tendrá más metas y seguiré trabajando. ¿Sí? Pero por eso sé que de las cosas que hice cuando llegué al presidente, la persona que me llevé, a la que invité para que me acompañara a poner esa placa de equipo del presidente fue a mi mamá. Porque yo sé que para ella era un sueño el poder ver a un hijo haciendo el negocio, pero también para mí era un sueño yo poder ser un diamante de mi mamá. Para mí eso fue un privilegio. Es un privilegio. ¿Sí? Poder estar ahí. Así que pongan eso en su cuadro de visión. Y punto número seis, y con eso terminamos, una agenda. Una agenda bien diseñada. Miren, todas las cosas son importantes. ¿Sí? Las que hace Josefina son igual de importantes que las que hace Alicia. Pero entonces tenemos que agendarlas. Porque para muchos la comida con la familia es importante. Entonces, ¿tengo que dejar de hacerla? No, solamente orgánízala. ¿Sí? Ten una agenda de trabajo. Y la agenda de trabajo arranca desde qué hora te levantas a la hora que te tienes que dormir. ¿Sí? Mi agenda dice que me tengo que levantar todos los días a las cinco de la mañana. Entonces, la agenda se organiza así. Vean los deditos. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ay, mía. ¿Cuánta la pena? Así funciona la agenda, miren. Vean mis manitas. Primero, el gordito, se llena la parte espiritual en la agenda. ¿Sí? La parte espiritual que para muchos puede ser una o dos veces a la semana, ir a la iglesia, o ir a un salón, o ir a misa. ¿Sí? Una vez a la semana o dos veces a la semana, dependiendo. Pero mira que Dios es tan bondadoso que es el que menos tiempo nos quita increíblemente. Pero bueno, en la agenda siempre se pone primero lo espiritual que es nuestro equilibrio y lo pones en tu agenda. Haces una semana. De la semana esto va dedicado para Dios o para la parte espiritual porque para muchos es diferente. Pero esa parte se agenda primero. ¿Ok? Número dos, siguiente dedito, las cosas personales. Es decir, tú. Te vas a agendar tú. El día que te toca, ¿qué? Si tengo que ir a arreglarme el cabellito. Sí, pero estamos hablando de presupuesto. Pues sí, te vas a un lugar que también no te cobren tanto, pero sube la autoestima cuando uno está arregladito y se dedica un tiempecito para uno. Hombre o mujer. O sea, yo veo a mi esposo que cuando él va y se corta el cabello llega más feliz y cuando no va. ¿Sí me explico? Así que en la agenda vas a poner el tiempo o en las fechas que va a ser para ti. Que mira, nosotros también somos bien nobles. Tal vez vamos a pedir uno o dos días en el mes para algo personal. ¿Sí? Hablando de arreglo. Pero después de ahí, en este, vas a poner lo que vas a hacer para ti. Ejercicio. Vas a poner en tu agenda. Ejercicio. Cindy, es que no alcanzo. Entonces, levántate más temprano. ¿Sí? En ti vas a poner las horas o los minutos de lectura que vas a darte al día. Voy a leer diez minutos diarios y ponlo en tu agenda. ¿De qué hora a qué hora voy a leer? ¿Sí? En tu agenda pon en qué hora vas a escuchar audios. Pues agenda, agéndate. Sobre todo a las que son mamás, a los que son papás, que tienen que hacer muchas cosas, pues entonces, agéndense. Sí puede uno hacer todo, de verdad. Nada más tiene que tener su agenda. ¿Sí? Si todavía no tienes a alguien que te ayude en la casa, agenda. ¿Qué día lavo la ropa? ¿Qué día esto? Aunque yo les sugiero que busquen rápido a alguien que les ayude para que ustedes puedan salir a hacer ¿qué? El trabajo de Herbalife y poder cambiar más vidas. Bueno, entonces, en la agenda, punto número tres, vamos a poner ahora sí, siguiente dedito, la familia. ¿Sí? La familia. Y la familia va a ser, por ejemplo, tal vez, ir una vez al mes a algún lugar o los domingos decide cada un miembro, cada uno de los miembros de la familia qué hacemos. Porque hay gente que dice, es que yo me la paso con mis hijos. Sí, pero todo el tiempo los he estado regañando o ni los quiere ver o así. No, tiempo de calidad. ¿Sí? Tiempo de calidad de voy a estar con mi familia y vamos a hacer algo con ellos. Entonces, el tercero en la agenda es la familia. ¿Dónde la voy a acomodar? ¿Dónde nos vamos a organizar? Y hablar con ellos. Familia, los amo, pero voy a hacer un año de trabajo y tal vez este año voy a estar un poco menos con ustedes, pero va a valer la pena porque nos vamos a ir y vamos a conocer más países y va a mejorar nuestra economía. Pero agenden mínimo tener uno o dos días a la semana algo especial con la familia. ¿Dónde están los casados? Agenden por ahí una cita con su pareja una vez, aunque sea una vez al mes y aunque sea que se vayan a los tacos, no importa, pero un día al mes donde se vaya con él o con ella a celebrar juntitos con la pareja. Porque ¿quién de aquí quiere llegar al presidente Schurman, fundador, con su esposo, con su esposa? Pues hay que cuidarlos. Entonces, invítelo a comer una vez al mes. ¿Sí? Ay, pero que me invite él. No, tú, ¿qué es el herbalifo? El que trae la cabeza más desarrollada, el que está trabajando, el que la cabeza es diferente. ¿Sí? Bueno, ahora, en la agenda pon algo especial para tus hijos, ¿sí? A ver qué quieren hacer, tómalos en cuenta, porque de repente te ven todo el mes trabajando, pero si una vez al mes hay algo especial para uno de tus hijos, dicen, bueno, yo estoy dentro de la agenda de mis papás, ¿sí? O de mi mamá o de mi papá. ¿Ok? Entonces, cuida esa agenda, es bien importante. Punto número cuatro, vamos en espiritual, personal, familiar, social, ¿me faltará el social? ¿Sí? Yo les sugiero, ¿quién de aquí le encanta la fiesta? ¿Quién de aquí le encanta socializar? Maten dos pájaros de un tiro, hagan fiesta con su equipo de trabajo, hagan reuniones de planeación al principio de mes y reúnanse con ellos y no las hagan aburridas, platiquen, convivan, ríanse. Hoy está hablando aquí con alguien que se llama Lulú, que ya estuvo desde el principio conmigo y nos acordábamos de eso, de que nos íbamos y comíamos y todo lo que hemos hecho en nuestras fiestas de Herbalife. Así que cuida la parte social, pero bueno, también cuida la parte de ver a tus amigos no herbalifos, mete un poquito de cultura general, no solamente hablar de Herbalife porque luego después uno ya solamente habla de Herbalife y no puede tener nuevos amigos por eso, porque uno solamente habla de la chisandra, del té, del aloe, ya no tiene más temas de conversación, ¿no? Y punto número cinco y lo dejamos al final es el trabajo. Y ahora sí, el trabajo vas a ponerte a trabajar en todo el tiempo que te queda libre después de haber llenado los otros cuatro. Y te vas a dar cuenta cuánto tiempo tenemos libre para trabajar. ¿Sí? Y lo llenamos de trabajo, llenamos. El lunes voy a hacer esto, el martes voy a hacer esto, voy a visitar a fulano, voy a visitar a tal cliente, a tal prospecto, a tal distribuidor, ¿sí? Y la agenda es bien importante, sobre todo en un plan de trabajo para que se cumpla al cien por ciento ¿qué? Tus metas. Si yo logro, yo hago una revisión al final en mi agenda, ¿ok? Y si yo lo logré, entonces le pongo palomita. Si algo me faltó, entonces lo cumplo al día siguiente. Pues yo tengo que tener todo registrado en mi agenda y así yo puedo ver qué tengo que hacer mañana y así desde hoy en la noche preparo mi ropa y preparo mi cabeza para lo que voy a hacer el día de mañana, ¿sí? Y no salgo pensando a ver cómo me va, sino salgo a hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Entonces, amigos, vale la pena ser determinado. Sé que son seis puntos que no son complicados, pero son realmente importantes. Así que nos vamos a hacer nada más un repaso. Número uno, determina. Número dos, haz tu presupuesto. Número tres, haz tu meta de trabajo, es decir, diez clientes nuevos por mes sacando referidos. Número cuatro, meta de resultado personal, es decir, en constante transformación, constante transformación, ¿sí? Por ejemplo, hasta los que te ven, decir, ay, no es que Adri, parece que no es normal. O sea, ve cómo ella no come como nosotros, ella no habla como nosotros. Eso es un resultado personal, que la gente vea que no eres. Sí, señores, que somos anormales y entre más rápido lo aceptemos, más felices vamos a ser y más rápido va a ser todo esto, ¿no? Entonces, hay que cuidar eso. Punto número cinco, el cuadro de visión, ¿sí? Y punto número seis, una agenda organizada. Y les digo algo, es mejor tardarse una semana en hacer estos seis puntos que estar todo el año con los dedos cruzados a ver qué sucede. Es mejor una semana dedicada a hacer esto y hacerlo bien y planearlo, porque cuando alguien tiene esta media docena de cosas bien establecidas, el negocio crece porque la primera meta es de aquí a qué, al equipo del mundo activo y después hablamos de lo que viene a continuación. Pero hablemos de estos puntos ahorita que estamos arrancando un proceso de qué, de una nueva universidad. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Reclamaciones con José? Y bueno, entonces así termino con esto. Ahora que estábamos en Florencia, nos fuimos de vacaciones de Herbalife, ¿sí? Pero nos fuimos antes nosotros, nos fuimos a Venecia, luego llegamos a Roma a las vacaciones de Herbalife y luego de ahí nos fuimos a Florencia, también por nuestra cuenta. Y cuando estábamos en Florencia, estaba Juan, Luna Azul, Mar Celeste y yo y estábamos en un mirador de Florencia y nos pusimos muy sentimentales Juan y yo, ¿no? Porque los dos venimos de una situación económica diferente. No tan buenos recursos, en mi caso, en los días miércoles ya no teníamos para comer, imagínense eso. Vivía en una colonia que se llama Colonia del Carmen y le dicen Colonia del Crimen, imagínense cómo era la colonia donde vivía. Y luego estar ahí en Florencia, pues me acordé cuando empecé Herbalife y que lo empecé con tanto miedo y que lo empecé con tantas dudas y que a veces dudé tanto de mí misma si yo había nacido para Herbalife. Y me acordé cuando arranqué mi primer club, que aquí se va a acordar Lulú de eso, que pagaba 800 pesos de renta y a veces no tenía para pagar esos 800 pesos cuando arranqué mi negocio. Y que ahora estaba en Venecia con mi familia y estábamos viendo un lugar tan mágico solamente por pagar el precio, solamente por quedarnos, solamente por determinarlo, por darme cuenta que yo no iba a tener una vida normal porque yo no quería tener una vida normal. Yo no sé ustedes, pero yo creo que uno se merece una vida extraordinaria y cuando estábamos ahí yo solamente pensaba qué bueno que aguanté el proceso, qué bueno que lo determiné y que aún en los momentos oscuros cuando no tenía nada claro no me fui a Herbalife, sino empecé de nuevo porque yo tuve momentos oscuros y ¿saben qué hice? Esos seis puntos otra vez, de cero, otra vez, otra vez y ¿cuántas veces? Las necesarias para llegar hasta dónde? Hasta nuestro proyecto que se llama Equipo del Presidente. Así que estaba viendo Florencia y solamente podía pensar es real. Es real. Empecé en un club donde pagaba ochocientos pesos y hoy estoy aquí casi un mes en Europa todo pagado con dinero de Herbalife. Todo pagado con el cheque de regalías de Herbalife. Esto es verdad. ¿Y saben qué va a ser muy emocionante? Cuando ustedes lo estén viviendo y que estén allá con su familia, que estén allá hasta uno solo y yo he viajado muchas veces sola y estar en otro país y poderte ver al espejo y sentirse orgulloso de uno mismo y decir qué bueno que no me fui a Herbalife. Mira la vida que hoy estoy viviendo. Así que vale la pena pagar el precio. Esta media docena de cosas te va a ayudar a que tengas una mejor economía pero también de que tu negocio tenga más estabilidad. ¿Ok? Y bueno, me preguntan ¿qué días en la universidad? Mira, tenemos los lunes que es el virtual donde nos conectamos todo el mundo. ¿Sí? Otro de los sistemas se manejan martes y jueves que es de López-Cotilla. Otro de los sistemas que es una FIT se maneja sábado que es presencial. Otro de los sistemas ayúdenme líderes aquí tengo a Ale el de ustedes es martes ¿es correcto? Martes y sábado que es presencial. Tengo otro sistema aquí. Sí, el de Erick López los miércoles. Erick López los miércoles ¿sí? Que es presencial. Entonces tengo otro. Martes y sábado piedras negras. Martes y sábados en piedras negras y sé que en Guanajuato también tendrán sus días de sistema y en León también. Entonces ya depende del sistema donde estés cuando son los presenciales pero el virtual donde todos nos conectamos son los lunes ¿sí? Martes y jueves de 3 a 5 si así ya lo dije. Ok, entonces es bien importante esto del sistema cuidarlo al 100%. Entonces no faltes al sistema pero sobre todo cuida esta media docena de cosas y me platicas qué pasa contigo en estos próximos 3 meses. Te puedo asegurar que tu economía va a mejorar tu volumen personal va a mejorar tu seguridad va a mejorar y vas a empezar a reclutar más. ¿Ok? Así que empieza por la base importante que eres tú y recuerda que el distribuidor más importante eres tú y que el día que estés poniendo tu placa de equipo del presidente solamente tú vas a saber qué es por lo que has tenido que pasar día con día nadie más solamente tú y te vas a poder ver al espejo y sentirte orgulloso de ti por jamás haberte rendido. Señores nos merecemos una vida extraordinaria así que no hay que salir a dar menos de eso. Vale la pena todo el esfuerzo que hagas ahorita. Yo sé que muchos tal vez nada más llegan a su casa a dormir y les digo algo vale la pena un día vas a estar en otro país con tu familia. Yo sé que muchos tienen que comer en el camión o en el carro porque yo lo hice muchas veces y ¿sabes qué te tengo que decir? Que va a valer la pena. Sé que ahorita muchos no ven a sus hijos lo que quisiera verlos pero los tienen que dejar pero les tengo que decir que va a valer la pena. Sé que a veces uno llora y volteado para que nadie lo vea pero tengo que decirles que va a valer la pena. No importa lo que estés pasando ahorita va a valer la pena porque nuestro proyecto se llama equipo del presidente solo no te vayas hasta llegar a la meta que estás buscando que es nuestro proyecto. Y...